Llegó el momento que en las murallas va a comenzar la única justa de las batallas No dura el golpe, no existe el miedo, quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente, espera en ti tu gente, ahora vamos por todo y te acompaño a la suerte Porque esto es África Porque esto es África Porque esto es África